hola qué tal mi gente bella de youtube un saludo a todos espero que se encuentre súper bien esta vez les voy a mostrar cómo tener conversaciones privadas en messenger la aplicación de facebook la nueva actualización pueden platicar con las personas que ustedes quieran en privado sin que nadie se dé cuenta de lo que platican o lo que se envían y bueno vamos a comenzar antes de comenzar les quiero agradecer a todos los que le dan like a mis vídeos a los que comparten mis vídeos y muchas gracias ya somos 500 suscriptores muchas gracias ok les aseguro que no se arrepientan amigos por favor activen sus notificaciones porque yo subo normalmente vídeos muy seguido bueno vamos a comenzar en la aplicación messenger todos ya saben lo que entramos en inicio eligen con la persona que quieran hablar y ya que están acá y presionan acá arriba una vez ahí eligen no dice conversación secreta ok cuando vuelves a activen la conversación secreta les va a aparecer un mensajito se los voy a dejar aquí para que lo vean bueno ahora para enviar un mensaje simplemente escriben lo que quieran decirle a la persona en privado y presionan este como tipo reloj como pueden ver aquí aquí te dan la sitio tiene desactivado las conversaciones van a estar permanente no se van a eliminar así que por favor bueno si tienen conversaciones secretas o privadas con otras personas asegúrense de que activen como en qué tiempo dure qué tiempo quieren que dure las conversaciones aunque que aparezcan una vez que es un ejemplo eligen cinco segundos cuando yo envíe este mensaje va a durar cinco segundos acá como pueden ver acá son tres segundos y como pueden ver si ya se desapareció la letra está la burbuja pero en la conversación está ahí como pueden ver yo puedo escribir mucho y se van a eliminar si la persona no lo lee ahí van a estar hasta que la persona lo lea pero si un ejemplo si mandaste muchos mensajes y esa persona lo ha leído que tiene solamente cinco segundos para leer todos los mensajes que tú les mandó así que si mandas un mensaje largo puedes elegir 10 segundos 30 segundos o minuto o un minuto ok una vez que estás acá como pueden ver aquí puedes enviar fotos todo lo que tú quieras bueno como pueden ver aquí aquí les va a aparecer así me aparece aquí porque la persona no ha leído el mensaje pero una vez que la persona lea el mensaje se van a eliminar estas burbujas así que si tienes este mensaje perdón tienes abierto esta conversación secreta con la persona y alguien llega a entrar esta aplicación a ver este conversación secreta no va a ver nada no va a encontrar nada ninguna conversación ok ahora para eliminarlo simplemente como pueden ver se crean dos perfiles como dos perfiles prácticamente sería eligen y le dan deslizan a la izquierda y le dan eliminar y así de fácil amigos bueno eso ha sido todo amigos espero que les guste suscríbanse a mi canal no olviden compartir mis vídeos con sus amigos seres queridos no olviden darle un like por favor muchas gracias y nos vemos en la próxima